En la oscuridad de la noche, cuando la luna se ocultaba tras las nubes, una sombra acechaba en las calles de San Francisco. Una serie de crímenes brutales y enigmáticos sacudía la ciudad, y un nombre se grabó en la mente de los habitantes con una mezcla de temor y fascinación, el asesino del Zodíaco. Nadie sabía quién era este enigmático asesino, cuál era su motivación o qué oscuros secretos ocultaba en su interior. A lo largo de los años 1968 y 1969, este criminal dejó su marca sangrienta en la historia, sembrando el pánico y la confusión entre la población y las autoridades. ¿Quién se escondía detrás de esa máscara de misterio? El asesino del Zodíaco desató su macabra campaña con una serie de cartas enviadas a los medios de comunicación y la policía. Estas misivas estaban llenas de extraños símbolos, criptogramas y amenazas. Con cada crimen cometido, el asesino se vanagloriaba en sus comunicados, desafiando a las autoridades a que lo detuvieran. La primera víctima conocida fue David Faraday y Betty Lujensen, una joven pareja que fue asesinada a tiros en un solitario tramo de carretera. Este brutal doble asesinato fue solo el comienzo de una serie de crímenes siniestros que incluían apuñalamientos, estrangulamientos y tiroteos. A medida que los meses pasaban, el asesino del Zodíaco dejaba su marca sangrienta en distintas localidades de la región de la Bahía de San Francisco. La lista de víctimas se extendía, pero su identidad seguía siendo un enigma. La gente vivía atemorizada, sin saber quién podría ser el siguiente blanco del cruel asesino. Los criptogramas que el asesino del Zodíaco enviaba en sus cartas eran un reto para los expertos en decodificación. Aunque se lograron descifrar algunos de ellos, otros permanecen sin resolver hasta el día de hoy. Estos mensajes misteriosos parecían ser la forma en que el asesino se burlaba de las autoridades y dejaba su sello de intriga y enigma. A pesar de los esfuerzos de la policía y el FBI, el asesino del Zodíaco nunca fue capturado. Sus crímenes y su identidad se convirtieron en un enigma que ha perdurado a lo largo del tiempo, alimentando teorías y especulaciones. ¿Era un lobo solitario con una mente retorcida o alguien con conocimientos sobre criptografía y el gusto por el juego del gato y el ratón? El caso del asesino del Zodíaco fue uno de los mayores misterios que parecía que jamás se iba a resolver en la historia criminal de Estados Unidos. A pesar de los avances en tecnología forense y los esfuerzos de los investigadores, el enigma persistía, y la identidad del asesino del Zodíaco permanecía oculta en las sombras, recordándonos que el mal puede acechar en las formas más inesperadas. El asesino del Zodíaco, la identidad revelada después de 54 años. En 1968 y 1969, Estados Unidos fue sacudido por una serie de asesinatos cometidos por el enigmático asesino del Zodíaco. Durante décadas, la identidad de este asesino serial había permanecido en el misterio, hasta que recientemente se filtró información que indicaba que el FBI habría identificado al principal sospechoso, Gary Francis Poste, un veterano de la Fuerza Aérea. Las investigaciones han revelado que Gary Francis Poste, quien falleció en 2018, podría estar vinculado a cinco de las víctimas del asesino del Zodíaco. Aunque su ADN se encuentra disponible solo en forma parcial, esta evidencia podría ser suficiente para establecer su responsabilidad en los crímenes cometidos hace más de medio siglo. Si bien oficialmente se atribuyen 13 víctimas al asesino del Zodíaco, se estima que el número real de sus asesinatos podría ser mucho mayor, oscilando entre 20 y 28 personas. El propio asesino afirmaba en sus cartas enviadas a la policía haber causado la muerte de 37 individuos, lo que añade una capa adicional de incertidumbre a la investigación. Hasta hace poco, el caso del asesino del Zodíaco seguía abierto para el FBI, que negaba su resolución. Sin embargo, con la identificación de Gary Francis Poste como principal sospechoso, la resolución del caso podría estar a punto de cambiar drásticamente. El grupo de voluntarios llamado Casebrackers, liderado por el periodista Thomas Colbert, ha criticado las actuaciones del FBI en la resolución del caso. Aseguran que la agencia no hizo lo suficiente para resolver el misterio del asesino del Zodíaco en su momento. Las autoridades policiales determinaron que Gary Francis Poste podría ser el asesino del Zodíaco gracias al descubrimiento de una fotografía en la que se le aprecian cicatrices en la frente que coinciden con el retrato hablado elaborado por la policía en 1969. Además, un familiar del sospechoso afirmó que Gary Francis Poste estuvo presente en Groblend en 2015, una localidad ubicada a unos 120 kilómetros de Sacramento, aunque esta versión no ha sido validada por las autoridades. Con el paso del tiempo, el caso del asesino del Zodíaco se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la historia criminal de Estados Unidos. Aunque la identidad de Gary Francis Poste como el asesino del Zodíaco todavía está siendo investigada y discutida, la posible resolución de este caso emblemático después de más de medio siglo ha generado un nuevo capítulo en la historia del crimen y la intriga. Nos vemos próximamente, suscríbete, dale like y comenta. Apagando Sistema Apagando Sistema